Precisamente en el análisis inicial que hicimos en el trabajo del regidor, nos dimos cuenta de toda esa opacidad que existía. ¿Por qué? Porque nada más los contenidos de los dictámenes que se discutían en comisiones y que se aprobaban en sesiones de cabildo, lo conocían ellos, porque aunque las sesiones del cabildo son transmitidas en vivo y en tiempo real, se omitía la lectura de todos los dictámenes que aquí se autorizaban. Entonces el ciudadano no sabía, no conocíamos qué era lo que contienen esos dictámenes. Lo que quedó normado es que a partir del 16 de agosto que se autorizó y se publicó la modificación al reglamento de gobierno, queda la obligación para que la próxima administración, el próximo cabildo, transparente toda esa información y la suba en tiempos establecidos dentro del propio reglamento para que los ciudadanos conozcamos esos dictámenes que es lo que se va a discutir en esa reunión de la comisión correspondiente y de ser el caso y algún ciudadano o grupo o colectivo le interese, tenga interés particular en uno de los asuntos que se va a discutir en esas reuniones, pueda participar. También quedó normada las reglas de cómo puede participar un ciudadano o un grupo de ciudadanos en la discusión de un dictamen que sea de su interés. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!